Hola amigos en un nuevo versus de esta semana, hoy enfrentaremos dos lagartos gigantes de gran tamaño y mortales para el ser humano. Por un lado está el dragón de Komodo y por el otro tenemos al cocodrilo marino o de agua salada. Ok empecemos con el cocodrilo. 1. Peso y tamaño. El macho mide unos 4 metros y 5 metros y las hembras 2 metros y 3 metros de largo y los machos pesan alrededor de una tonelada y las hembras 76 y 100 kilos. 2. Características ofensivas. Las características del cocodrilo es su gran fuerza de mordida una de las más potentes del reino animal la fuerza de mordida es de 7700 PSI, también es su agilidad y velocidad en el agua al correr 30 kilómetros por hora también es su gran fuerza y potencia de su piel siendo dura gruesa y difícil de penetrar. 3. Ventajas. Las ventajas del cocodrilo poseer un sistema inmunológico que actúa con mucha rapidez evitando la mayoría de infecciones. El sistema inmunológico de los cocodrilos funciona de distinta manera que el de los humanos, ataca directamente a las bacterias cuando aparece cualquier infección y su gran tamaño y pesado y potencia al morder. 4. Desventajas. Las desventajas del cocodrilo es no tener tanta agilidad en la tierra como en el agua. Ok ahora vamos con el dragón. 1. Peso y tamaño. Con 3 metros de largo y hasta 90 kilos de peso, estas bestias pueden corren a 29 kilómetros por hora para alcanzar a sus presas. 2. Características ofensivas. Las características ofensivas que posee el varano es su gran toxicidad que posee tanto en su cuerpo y mandíbulas que estas pueden matar en horas a sus presas y también es su manera de combate que estos poseen y también es su velocidad que puede llegar a 29 kilómetros por hora también es su manera rápida de atacar. 3. Ventajas. Las ventajas del dragón de komodo es su mordida demasiado tóxica que este posee y también es su agilidad al morder y al atacar y combatir también son sus garras y patas gruesas. 4. Desventajas. Las desventajas que el varano posee es tener una piel menos fuerte y más fácil de penetrar también es tener menos peso y tamaño que la mayoría de lagartos. Ok ahora el final y combate. Cabe recalcar que la toxicidad que el varano posee no será un problema para el cocodrilo teniendo un sistema inmunológico que puede evitar infecciones que el varano le pueda llegar a dar pero también es desventaja para el varano ya el cocodrilo siendo más grande y pesado que el varano y también es su fuerza de mordida que este posee aunque sería casi imposible para el varano poder perforar la fuerte piel del cocodrilo por ende el ganador de este versus sería. El cocodrilo marino. Recuerden que esto va para el torneo que estoy haciendo cuídense y adiós.